Estamos hablando aquí en Onda Cero de la Dana, porque la salud ya manda y estamos en un momento crítico, muy duro para toda España. Nuestra fuerza para Mira, para Letour, para Valencia, ahora está en Castellón, todavía no hay daños graves, pero ya sabemos que la Dana se puede predecir el dónde, pero no el cómo. O sea, hay que hacer mucho caso a las alertas de la EMET, que es lo más científico y cada vez más fino que conocemos. Así que en mucho caso, cuando haya alerta naranja, sabéis que la holgura puede ser más amplia de lo que nuestra intuición nos dice. Así que, caso ya a las alertas naranjas. En 2000, en el año 2000, hubo 14 fallecidos por las Danas. 2012, la siguiente con fallecidos, 15 fallecidos. Hubo 12 años ahí de tranquilidad. 2015, 3 años después, 17 fallecidos por las Danas. Y en 2019, que aquí lo sufrimos en Murcia, San Javier, Orihuela, Vega Baja y todo esto, 20 fallecidos. Número más alto del siglo XXI, pero ahora estamos con más de 100 fallecidos. Por eso estamos todos muy dolidos con lo que está pasando. Y yo, por deciros algo así de divulgación, sabéis que se habla mucho de litros por metros al cuadrado. No sé si se entiende bien esto de litros por metros al cuadrado. Esto, si fuese una cubeta, que no se puede absorber el agua en el suelo, hablamos de un milímetro cada hora lo que sube. Esto es poco, pero estamos hablando de más de 100 litros por metro cuadrado a la hora y enseguida estamos viendo estas riadas y estas catástrofes. Así que mucho ánimo, mucha ciencia y mucho fuerza.